Por siempre, un recorrido por el duelo perinatal es el título de la exposición fotográfica que acoge el lucernario del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant. A través de 22 paneles se visibiliza el duelo perinatal con el objetivo final de mejorar la atención y el acompañamiento que se da a mujeres y familias que sufren pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales. Pues consiste en una serie de fotografías que muchas nos han donado madres en duelo sobre objetos que tienen que ver con el nacimiento de sus bebés que no llegaron a tiempo, de sus bebés fallecidos. Y luego otras fotos que tenemos de lugares de recuerdo que se han creado dentro de la provincia de Alicante para que las familias puedan recordar a sus bebés que nacieron muertos en esos espacios que se han creado. Un poco de imágenes también de lugares que han sido iluminados de los distintos ayuntamientos, lugares emblemáticos que han sido iluminados con el motivo del Día Internacional del Duelo. Y un poco hacer un seguimiento de todo lo que ocurre a lo largo del duelo perinatal. Pues el duelo perinatal. Esas mamás siempre habían estado en la retaguardia y ahora gracias a esta asociación, al colegio de enfermería y a los hospitales que damos visibilidad a esta serie de fotografías que son donadas muchas veces por las familias, pues hacen que su duelo sea menor. Bueno, queremos transmitir que se visualice, ¿vale? Es un duelo muy silenciado, que pasan muchas mujeres y que no son comprendidas al hecho de que tu piel es el bebé y como nadie lo ha visto, como ha dicho mi compañera, nadie lo ha visto, entonces no tienes un bebé. Pero yo soy mamá de dos bebés. Mi hijo tiene 11 años y mi bebé falleció las 21 semanas de gestación, pero es mi hijo, yo lo noté y yo lo he dado a luz. Además de las fotografías en torno al duelo perinatal, realizadas mayoritariamente por las mujeres que han sufrido una pérdida o sus familiares, en el acto inaugural se ha presentado la caja de recuerdos que a partir de ahora estará disponible en el hospital para entregar a todas las madres que sufren una pérdida. Todo lo que queremos transmitir es, por una parte, que el duelo perinatal existe y todas las cosas que abarca, es decir, dentro del duelo perinatal pues tenemos mujeres que han perdido su bebé antes, que han perdido después, pero todas se sienten madres y cómo ellas lo quieren expresar. Entonces los expresan a través de fotografías, los expresan a través de sus tatuajes. Nosotras, las profesionales, les ofrecemos cajas de recuerdo donde en esa caja pueden poner la cartilla del embarazo. Van con un arrullito para poder cubrir a su bebé, que es mucho mejor que un paño verde o un empapador. Tienen su carnet como un reconocimiento de libro de familia, se pueden poner las huellas, pueden poner el cordón, es decir, esas cajitas de recuerdo sirven, ayudan a la familia en ese duelo, a tener recuerdos de su bebé. Después del Hospital de San Joan, la exposición se trasladará al Centro de Salud Santa Faz, en el centro de Alicante, y el objetivo es que pase por los restantes ocho centros de primaria del departamento.